¿Cuáles son los cuatro principales errores que se cometen al intentar hacer dinero por internet? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Hoy estamos haciendo un video acerca de un tema general, que es todo lo que se trata este canal. Realmente, cómo hacer dinero por internet, inversiones, trading, negocios en línea. Todas son maneras de hacer dinero por internet. Maneras que no son para todas las personalidades, pero les hablo de las que yo me dedico. Entre esas está trading, están pues inversiones al mediano o largo plazo, negocios por internet en general, crecer audiencias, tiendas en línea, monetizar Instagram, monetizar YouTube. A eso es lo que me dedico principalmente. Entonces, les estoy hablando de los errores que he cometido, los que normalmente veo que se cometen y pues algunas experiencias que espero que a ustedes les funcionen también y les sirvan. Al inicio, cuando uno empieza a averiguar sobre temas de cómo hacer dinero por internet, porque lo encuentra en YouTube, porque lo encuentra en Google, porque lee un libro al respecto sobre una gran oportunidad, qué sé yo, las primeras vienen siendo siempre como redes de mercadeo, trading, principalmente en Forex. Únicamente como esas ideas generales que un amigo nos menciona. Ay, yo conozco a alguien que está haciendo mucho dinero en ese mercado. Funciona muy bien. Ok, bueno, está bien. Así uno empieza y está bien averiguar. El primer error con esto es que uno tal vez no investiga lo suficiente. Cree que la primera opción que le llega a uno es la ideal para uno y es como un santo grial que acaba de descubrir algo completamente nuevo. Y como uno cree que acaba de descubrir algo completamente nuevo, porque usted nunca lo había escuchado antes, usted dice, tengo que hacerlo ya, antes de que todo el mundo lo sepa, antes de que todo el mundo empiece a hacer esto, ese estilo de negocio, sea cual sea, y ya sea muy tarde. Cuando estamos pensando en que un negocio nos va a dejar tirados, ya estamos empezando mal. Porque sí, hay veces que hay que tratar de asumir, llegar al inicio de una tendencia para empezar un negocio y empezar temprano. Pero no se trata solo de empezar temprano, se trata de empezar bien. Y más en temas donde se requieren muchas habilidades, como lo que es trading. Trading no es de simplemente, voy a ser yo el primero, ya hay miles de millones de personas intentándolo, que no lo logran. Entonces, se trata más bien de aprender los pasos correctos para ser bueno y ser constante y tratar de hacerle un negocio rentable o al menos un ingreso que queramos crear con eso. Lo mismo pasa con dropshipping. Dropshipping súper famoso, súper popular. Hoy en día, las personas es como tiene que aprovecharlo, tiene que usted empezar a utilizar esa herramienta. Parte del marketing también, de todas las personas que recomiendan esto, que venden cursos, que ahora crean academias, que están tratando de monetizar con esto, que está muy bien. Es bueno enseñar, porque las universidades no enseñan nada de eso. Si no, ¿dónde vamos a encontrar oportunidades? Si no es del mismo internet, de personas que ya están haciendo eso, está bien aprovecharlo, pero no sentir FOMO, FOMO, o sea, Fear of Missing Out, el miedo de sentir que usted está perdiendo la oportunidad, sino hacerlo con calma, con paciencia, llevar los pasos. Si hay que invertir en un curso, si invierte, si hay que sacar mucho tiempo para leer diferentes artículos, cursos gratuitos, unirse a email lists que nos brinden información, ver muchos videos de YouTube, se hace, pero no simplemente sentir FOMO, y tratar de hacerlo rápido, hay que hacerlo lento, es el mundo entero, hay muchas personas tratando de hacerlo, uniendo negocios, ya sea dropshipping, ya sea trading, ya sea Amazon FBA, redes de mercadeo, ya sea vender cualquier producto, servicio por internet, una mentoría, lo que sea, todo el mundo, ese es el futuro. Las personas que tienen su consultorio, en la vida real de un negocio tradicional, tienen que adaptarse también a hacerlo por internet, entonces, no es simplemente una manera de hacer dinero rápido, no es simplemente algo de hay que hacer ya, internet va a estar para siempre, hay que hacerlo lento, estudiar, prepararse, es un proceso de mucha práctica, como todo en la vida, hay que conseguir horas, las horas es lo que da el resultado. Error número dos, que viene relacionado al error número uno, que es el querer hacer todo ya, es el tratar de diversificar muy rápido, tratar de hacer muchas cosas a la vez, y tal vez yo tenga un poco de culpa en eso, porque yo sé que este canal se trata de hablar de varios temas, y a mí me gusta tratar de diversificar lo más posible, pero al inicio, lo más recomendable es empezar con uno, tal vez la idea con mi canal, es que vean todas las oportunidades que hay, como yo aplico algunas cosas, tal vez ustedes quieran una, nada más, entonces enfocan a solo una al inicio, después diversifican, y el tiempo es limitado, la energía es limitada, uno no puede tratar de emprender, con las 24 horas al día, hacer todas las mismas cosas, porque lo que hay que hacer es ser expertos en algo, y después una vez que logramos esos frutos, podemos delegar, podemos dedicar tiempo a otras cosas, inclusive otros proyectos, que también se pueden intentar monetizar por internet, sean los que sean, tenemos tiempo limitado, entonces hay que tratar de primero enfocarnos a uno, tener resultados, ya sea que tengamos resultados o no, ya si no tuvimos resultados, tomar la decisión entonces de pasar a otro modelo, porque tal vez no es lo nuestro, hay que también aprender cuando decir no, cuando rendirse, hay cosas que tal vez ni lo están disfrutando, entonces en ese caso, dejen de hacerlo, dejen de intentarlo, es natural que no todo va a funcionar, pero si lo quieren, si realmente quieren algo, pues es nada más de continuar, acumulando horas de experiencia, horas de práctica, y eventualmente se logra, se obtienen resultados, en algún modelo de negocio u otro, porque al final de cuentas, todos los modelos de negocio funcionan, todo funciona, Amazon FBA funciona, si quieren vender productos por Amazon, funciona, quieren hacer dropshipping, funciona si se hace de una manera inteligente, no simplemente haciendo lo que todo el mundo, le dicen que haga, que es ir al AliExpress, y vender productos alrededor del mundo, en Facebook Ads y todo esto, no hay que crear una marca, el dinero al final de cuentas, es sinónimo de valor, la gente no da dinero, si algo no ofrece un valor, tal vez usted puede tratar, de estafar a alguien una vez, pero dos veces no, entonces para que un negocio sea rentable, tiene que haber un valor, en el producto que se está ofreciendo, o el servicio, entonces obviamente, dropshipping funciona, si al final de cuentas, hay un buen servicio al cliente, si los productos llegan a tiempo, si el producto es bueno, igual si el servicio que se ofrece, lo que sea que se haga por internet, tiene que tener un buen valor, cualquier modelo de negocio funciona, si al final de cuentas, se está haciendo bien, sea mentoría, sea algún curso en línea, sea un canal de YouTube, para productos de afiliados, para links de afiliados, para construir una audiencia, para venderles mercadería, para venderles camisas, venderles gorras, venderle una marca personal, venderles servicios de la marca personal, dropshipping, Amazon FBA, una tienda Shopify, una tienda WordPress, todos funcionan, es simplemente de que hay que ser bueno en cada uno, hay que dedicarle tiempo, la vida no es injusta, realmente es muy injusta, cualquier persona que se propone algo, y le dedica ganas y tiempo, al final de cuentas, tiene resultados, injusto sería que todo fuese al azar, y solo unas personas logran resultados, porque sí, no, más bien todo lo contrario, la mayoría de personas que sobresalen, se lo merecen, las personas que se pegan, y se ganan la lotería, por algo no les dura, porque si no tienen la educación financiera, si no saben qué hacer con su dinero, si no saben cómo manejarlo, si no saben cómo tener un negocio, pues no va a durar para siempre, la riqueza, hay que saber mantenerla, igual funcionan los negocios, el tercer punto, viene relacionado al anterior también, hoy en día, internet, una de las maneras, que se recomienda mucho, para crear negocios por internet, son las redes sociales, pero como les dije, no pretendamos diversificar tan rápido, seamos expertos en una red social, seamos expertos, si ya queremos ser en YouTube, atraer tráfico, dediquémonos a YouTube, todas las ganas del mundo, y hacer ser buenos ahí, si ya estamos teniendo resultados en YouTube, dediquémonos y seamos los expertos en esa área, si somos geniales en Instagram, dediquémonos a Instagram, seamos los mejores en ese nicho en Instagram, sea la que sea, hay que ser bueno en eso primero, y después podemos empezar a diversificar, porque obviamente es muy probable que, se sigan personas como Gary V, en esta industria de emprendedurismo, sigamos a personas como Tai López, sigamos a personas emprendedoras, que ya tienen todo un imperio, entonces es muy común que uno se diga influenciar, y es como yo tengo que estar en todo lado, tengo que hacer un podcast también, tengo que hacer todo lo posible, pero lo ideal es ser bueno en uno, sacar lo mejor que se puede, dar el mejor valor que se pueda dar, crecer una audiencia, y después monetizarla, entonces no hay que intentar hacer todo a la vez, es simplemente uno, ser bueno en eso, y después eventualmente, se puede hacer, se puede hasta crear un equipo de trabajo, que se pueda delegar, que se encarguen de las redes sociales, que el contenido principal, se divida en varias secciones, y se coloque en un podcast, se coloque después en Instagram, se coloque en YouTube, se coloque en Facebook, pero al inicio enfocarse en una red social, y el cuarto error es no empezar ya, yo sé que el primer error era FOMO, o sea querer empezar ya, porque cree que lo va a dejar el tren, o porque cree que está perdido una oportunidad enorme, hay que hacer las cosas de manera inteligente, pero tampoco hay que ser la persona, que va a estar postergando siempre cada decisión, durante meses, porque es como no estoy listo, para hacer un canal de YouTube, ocupo una cámara súper profesional, no, no hace falta, ocupo tener ya un Instagram, ocupo primero tener contenido, y tal vez conseguirme una cámara especial, y mejor iluminación, y todo esto, no, empezar, o sea al final de cuentas, nadie va a estar preparado al inicio, es un proceso, es un proceso que toma tiempo, y el contenido va mejorando poco a poco, la audiencia se va creando, y vamos midiendo, qué es lo que sirve, y lo que no, pero hay que empezar, lo que no hay que hacer, es poner dinero como loco, y decir como, ok va todo a la cuenta de trading, ahora voy a ser un trader, voy a poner mil dólares en Facebook Ads, porque ahora voy a hacer drop shipping, una tienda en línea, voy a empezar a Amazon FBA, y voy a mandar un montón de productos, y voy a vender por ahí, voy a hacer el mejor, o sea no, hay que pensar, analizar, tal vez estudiar, llevar un curso, lo que sea, aprender, pero ir dando pequeños pasos, ir practicando, si queremos crecer una audiencia, vamos posteando, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube, ya sea videos en Facebook, un grupo de Facebook, lo que sea, y después vamos monetizando, poco a poco, vamos aprendiendo, no necesariamente hay que hacer un negocio, donde la curva se vea, que despega inmediatamente, porque qué pasa, con las tendencias que empiezan así, eventualmente bajan rápido, queremos que los negocios funcionen, de la misma manera, que sea estable, que empiece lento, pero vaya creciendo, si logramos hacer eso, es un negocio más rentable, y más duradero, la única manera de hacer un negocio, es empezando, no empezando al 100%, poniendo todo el dinero, e intentando todo, pero si empezando ya, hoy, algo, sea lo que sea, los invito a hacer algo, por eso, acabo de hacer un video, que les voy a dejar, aquí al final de la pantalla, para que aprendan, cómo hacer una tienda en línea, en menos de 15 minutos, si eso es lo que quieren, van a poder tener una tienda en línea, nada más siguen el video, pueden crecer audiencias, con otras, otra serie de videos, que he hecho, que les voy a dejar aquí arriba, para que vean, cómo es que se hace esto, de una manera rentable, de una manera, que no sea a lo loco, que es simplemente crear una marca, lo importante es tener una marca, las marcas es lo que valen, una marca se puede vender, en el futuro, si es una buena marca, sea lo que venda, inclusive marcas, que a veces no monetizan nada, valen ya mucho, porque tienen una audiencia importante, y muy apasionada, y ahí es donde se monetiza, porque siempre hay alguien, que se le puede vender algo, algún tipo de mercadería, algún tipo de información, algún tipo de producto, servicio, en general, las personas quieren eso, y cuando siguen una marca, esa marca tiene valor, todo tiene que tener algo de calidad, algo de valor, para que las personas, cuando les llegue ese producto, digan, qué buena fue esta marca, voy a comprar de nuevo, esa es la diferencia, entonces, les dejo ese video, para que vean, cómo crear una tienda en línea, de manera simple, en menos de 15 minutos, aprenden cómo hacerlo, obviamente, les recomiendo también, aprender otras cosas importantes, que les voy a dejar videos abajo, y aquí mismo el playlist, sobre email marketing, sobre cómo crecer audiencias, cómo monetizarlas, entrenamientos abajo, de todo tipo, eso sería por este video, espero que les haya gustado, déjenme un like, déjenme comentarios abajo, y dudas y todo eso, recuerden unirse a mi grupo de Facebook, donde hablamos de negocios, todos los días, Samuráis Digitales, nada más lean al enlace de abajo, recuerden suscribirse, dándole a la campana, para que les lleguen notificaciones, de cada video nuevo, que estoy sacando, y nos vemos, en un video nuevo, chao amigos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!